Música Fundamentalmente tenemos tres grandes tendencias en hombres especiales para ubicarlas en función de la personalidad de cada hombre. Es esa miscla de colores muy fuerte, tanto en pantalones como en camisas, como en suéter. Es una tendencia complicada porque además puede rozar un poco el ridículo si las mezclas de colores no son las adecuadas. Pero para un chico joven o una persona muy urbana, la verdad es que es un look que personalmente se puede sacar mucho partido y pienso que puede ser una muy buena arma. Digamos que es introducir un punto de color fuerte e intenso en un look muy clásico. Puede llevar un look de una prenda muy clásica, tanto en pantalón como en zapatos y sin embargo por meter una americana en un verde muy fuerte. Quizás para el vestir más urbano puede funcionar muy bien también. Todavía no se han introducido con demasiada fuerza, pero empieza el traje cruzado a imponerse un poquito y se estrechan un poquito más las prendas, los pantalones se hacen un poquito más de pitillo, han desaparecido las pinzas en pantalón. Se han convertido en una parte vital ya en nuestra forma de vestir. Un hombre que adorne sus trajes con un detallito de un pañuelo, además no hace falta tampoco ser un especialista. Para los chicos jovencitos este año vienen las corbatas estrechitas, como ya sabéis, esa tendencia que llevamos, y empiezan a introducir los cuadros gales, o sea, corbatas con unos cuadros muy grandes que le van a dar un look muy desenfadado, muy inglés. Tenemos que enseñarles a que se cuiden, a que se mimen, a que sean coquetos, a que saquen esa parte seductora de ellos y que la intenten mantener siempre, porque la verdad es que creo que es un detalle que merece la pena muchísimo.